Contigo me divertí, ahora me siento muy mal Me dijiste que te enamoraste y que no era parte del plan Cuando me dijiste a Dios, el amor nunca volvió Me preguntaba si podía amar a alguien de mi menú Me dijiste que encontraré a alguien pero la quiero como tú No, no, no